Queridos compatriotas que viven fuera de Chile, estamos en La Moneda, la casa de todos los chileños, en el Cerro Azul. Este es el escritorio que utilizó el presidente Banacete. Y quiero decirles, desde el fondo del corazón, que los echamos de menos y que los estamos esperando con los brazos abiertos. A mí también me ha tocado vivir dando el periodo fuera de Chile. Y sé que mientras más grande es la distancia, más grande es el amor, el cariño y la constancia por nuestra patria. Y especialmente en estos días en que estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Quiero desearles que tengan unas muy felices fiestas patrias. Y que donde quiera que estén, puedan recordar a nuestro país, sus paisajes, sus montañas, sus ríos, sus largos, su mar, pero muy especialmente su gente. Y ojalá también puedan disfrutar de una buena empanada, un buen vaso de vino tinto, una buena cazuela chilena. Por eso les quiero decir también que estamos trabajando con todos los chilenos, incluyendo los sorteres que están viviendo fuera de Chile. Porque yo sé que en el fondo de sus corazones ustedes quieren y algún día van a volver a nuestra patria. Y les repito, los necesitamos de vuelta. Y los estamos esperando. Porque sé que tienen tanto que aportar. Por eso, gracias por su amor por Chile, que tengan unas muy felices fiestas patrias. Viva Chile, viva los chilenos. Y muchas gracias.